Hey que onda parceros sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal y pues bueno chicos el día de hoy les traigo un top de mejores combinaciones con el nuevo pase zorros míticos espero que les guste mucho dejen su like y suscríbanse gente también les quiero recomendar el canal de Dani para que vayan y se suscriban cracks la verdad sube muy buen contenido y pues me gustaría que fueran a apoyarlo gente para ver si le podemos ayudar a llegar a mil suscriptores chicos yo se los estaré agradeciendo de todo corazón a las personas que van a apoyarlo y les comenten que van de mi parte así que gente espero que les gusten mucho las combinaciones y que pues apoyen a Dani y ahora si los dejo con el video cracks espero que se los disfruten mucho y dejen un buen like Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!